La nueva serie de los teléfonos iPhone fue presentado en Tijuana por Telcel. El nuevo equipo con las características más avanzadas en tecnología 3.5G cuenta con nuevas aplicaciones y avances que a nivel mundial han causado el interés de los usuarios de los llamados smartphones. Es una cámara de definición, fotografía, video. El video que tú vas a ver ahora en YouTube, al momento en que te conectes a la red, lo vas a ver con una calidad muchísimo más alta que la que obtendrías con el iPhone actual. La estructura, como te comentaba, es mucho más resistente. Y pues la cámara, ya es una cámara de 5 megapíxeles, además de que tienes la videollamada. Ya integraste tu cámara secundaria para establecer una videollamada con cualquier otra persona en cualquier punto que te encuentres. El nuevo iPhone generación 4 estará disponible a partir de este viernes 27 de agosto en todos los centros de atención personal de la compañía Telcel. La ventaja que tenemos es que nuestros clientes actuales iPhone pueden acudir a partir del viernes a los centros de atención de clientes de Telcel. Ellos pueden solicitar una renovación. Telcel maneja un programa que se llama Círculo Azul, de fidelidad con sus clientes. Este Círculo Azul te da puntos que tú puedes canjear al momento que renuevas un equipo. Entonces puedes cambiar tu iPhone anterior por un iPhone nuevo o simplemente adquirir un nuevo plan, plan de adquisición para el iPhone. Como comentábamos, hay planes en los que el equipo te sale completamente gratis. Ante la gran expectativa que ha causado la llegada del nuevo iPhone 4, la compañía Telcel se ha preparado y cuenta con más de 3.000 unidades disponibles en distintos planes, que incluso pueden resultar a un bajo precio si se contratan planes específicos adecuados a estos teléfonos. Estamos seguros de los primeros que van a migrar son nuestros clientes actuales que están esperando ya agarrar el teléfono nuevo. Por lo pronto, así un estimado, no te lo puedo decir, porque la gran variedad es lo que tenemos de equipo. Prácticamente el equipo va dirigido hacia el segmento juvenil, el segmento de multimedia. Es lo que hemos visto, es como se ha desplazado totalmente nuestro mercado ese teléfono. Ya lo sabe, si usted busca tener el más novedoso equipo telefónico con tecnología de punta, acude este viernes a sus centros autorizados de distribución Telcel para que adquiera el suyo. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en Síntesis.